Tiempo Dime qué dejó Atrás Son tantos recuerdos Que no puedo olvidar Tiempo Dije que no ha muerto Que las palabras sobran Cuando el silencio me acompaña Solo te pido que me dejas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a estar? Cuando decida regresar Y te pueda encontrar En el mismo lugar ¿Dónde me dejaste? En el mismo lugar ¿Dónde vas a estar? Aquí, desde el infierno No encuentro la verdad Mientes Te ríes mientras mientes Comenzar 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 Conenzar Comenzar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!